Seguimos avanzando con esos medios musicales para la raza del volumen 3 Dice, me hace soñar, dice, yunto, a traer ¡Puro el formador! Eres un símbolo de amor, belleza de mujer, hermosa mi herpita Eres lo que siempre queré, lo que siempre soñé, me gusta tu carita Tienes la forma de bailar, la forma de caminar, me causa admiración Eres un símbolo de amor, belleza de mujer, me inspiras a la luz Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta tu forma de ser Te quiero porque eres mi nena, amor convertido en mujer Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta tu forma de andar Tu pelo, tu cara y tu cuerpo, son cosas que me hacen soñar ¡Va la raza! Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta tu forma de ser Te quiero porque eres mi nena, amor convertido en mujer Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta tu forma de andar Tu pelo, tu cara y tu cuerpo, son cosas que me hacen soñar Y salganla toda la raza Y salganla toda la raza ¡Cumbia, pa' la raza! ¡Cumbia, pa' la raza! ¡Cumbia, pa' la raza! ¡Cumbia, pa' la raza!